Por supuesto, Gris Rata. Con solo verte, sabremos qué color te gusta. Ven a la venta de pinturas en Ágalo y aprovecha el 2x1 en todas las cubetas y galones americanos EasyCare con 20 años de garantía. Canjea tus vales de ecotecnologías para pintar tu casa. Pregúntale a los buenos. Ágalo.